En Arauca fue capturado el sujeto señalado de ser alias el cura o poliarco, cabecilla militar del Frente José David Suárez de la guerrilla del ELN. En la operación también se logró la captura de tres sujetos más, al parecer perteneciente al Frente Domingo Laín Saez del ELN, de este grupo armado ilegal. En cumplimiento del plan bicentenario Héroes de la Libertad, en desarrollo de una operación conjunta, el Ejército Nacional, gracias a una maniobra terrestre de nuestros hombres y con la puntualidad que nos da el seguimiento de la Fuerza Aérea Colombiana, logran la ubicación y captura de un importante individuo del Grupo Armado Organizado ELN. Este individuo corresponde a alias cura poliarco, este sujeto que hacía parte como segundo cabecilla del Frente José David Suárez, había llegado nuevamente al territorio nacional y estaba coordinando una serie de acciones terroristas contra la Fuerza Pública, concretamente contra las tropas del Ejército Nacional y es así como en el municipio de Tame, en la vereda Isla Cusay, es ubicado y capturado. En la acción ofensiva realizada en la vereda Isla del Cusay, del municipio de Tame, también fue capturado un hombre conocido con el alias De Cacao, presunto enlace de la comisión compañero del Frente Domingo Laín Saez, junto a dos sujetos más. Es de tener en cuenta que él, junto con otros tres individuos, entre los que se encuentra el sujeto coordinador de la compañía, compañero Tomás del ELN, es capturado allí el sujeto Coco. Estas dos personas estaban haciendo una serie de coordinaciones para seguir haciendo atentados entre los departamentos de Casanare y Arauca. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca continuará fortaleciendo sus operaciones militares para combatir cualquier organización al margen de la ley. Con esto, mantenemos el ímpetu y el fortalecimiento de las operaciones ofensivas con el fin de reducir estas acciones terroristas de este grupo armado organizado del ELN. Los sujetos capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.